de la ciudad de Río Negro. Hay dolor en el municipio de Río Negro porque dos menores de edad murieron al lado de su abuela en una vivienda de esta localidad del oriente antioqueño al inhalar gas, al parecer producto de una fuga que se presentó en el lugar y que no fue detectada a tiempo. Profundo pesar causó en los vecinos del barrio El Porvenir el hallazgo en esta vivienda de dos menores muertos al lado de su abuela quienes al parecer fallecieron por la inhalación de gases. Una niña de nueve años de edad y un niño de dos añitos de edad junto a su abuelita quienes al parecer habrían inhalado producto de una fuga de gas al interior de su vivienda. Ni la mujer de 64 años ni los menores de edad tenían signos vitales cuando fueron hallados por los organismos de socorro. Queremos invitar a todos los rionegreros a los padres de familia a que asumamos las medidas de seguridad con nuestros hijos a que procuremos para que no estén solos en sus viviendas a que nos cuidemos entre todos y garanticemos la vida de nuestros niños. Según informó el funcionario los hechos están siendo investigados por la Sijín de la policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!